En una reciente visita que realizó la Comisión Permanente de Derechos Humanos a la isla de Ometepe, registró 18 denuncias de represión y asedio contra opositores por parte de la Policía Nacional. Ha llevado a que al menos 30 personas estén refugiadas en zonas boscosas de la isla. Encontramos también el mismo fenómeno del resto del país, donde malos vecinos, malos vecinos, afines al gobierno, están espiando a otros vecinos y denunciando. O sea, hay algunos vecinos, te reitero, que miembros del CPC o con alguna otra situación de afinidad con el gobierno y están pendientes de cuando sale o entra un vecino. Y esto, pues, implica que despliegan persecución. Supimos, por ejemplo, de un grupo, entrevistamos a algunas personas que andan huyendo en los montes y nos decía, por ejemplo, uno de ellos nos decía que el grupo con que andan unas 30 personas que están durmiendo en los montes. Inicialmente, la semana pasada, habían mujeres y niños en esta condición. Y ya esta semana algunas mujeres y niños regresaron a su casa con mucho temor, pero no tienen opciones, dado de que no tenían alimento. Estaban durmiendo en el suelo, a la intemperie, los niños se estaban enfermando y tuvieron que regresar a arriscarse. Los opositores temen ser detenidos por las autoridades policiales, que diariamente ascedian a la población pidiéndoles información. Constantemente andan tres camionetas con unos 10 o 12 oficiales de policía de las brigadas especiales. Cada camioneta, estamos hablando entre 30 y 40 oficiales de policía, que siempre andan patrullando. Decía que incrementó la represión en este sentido, que ahora se van a otros poblados. Por ejemplo, tuvimos información con pobladores que andan en los caminos que están en las faldas del volcán Concepción. Yo trato de cuidarme de ellos para evitar, para evitar no ser maltratado porque estos tipos me matan. Así como yo veo que maltratan a los presos que todavía no tienen un liderazgo como el que quizás tenga yo, esta gente me mata. Yo ya lo siento, yo lo siento. Por eso es que yo tengo que resguardarme, tengo que cuidarme. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.